Bueno, ahora sí les voy a mostrar qué estoy haciendo, pero primero los tengo que saludar. Hola, ¿qué tal están todos? Muy bien. ¿Listo? Entonces, bueno, si no estoy mal, es algo más o menos así, con todo el respeto que se merece el maestro, ¿cierto? Porque es un principiante acá. Vamos a hacer eso. Vamos a empezar con esto. Muy bien, le voy a poner un aplauso a Juan. Bueno, muchachos, estoy aquí en el primer seminario de Jeet Kune Do. Está fluido mi cantonés porque hoy lo pronuncié muy bien en la mañana. Y estoy con el recién titulado maestro certificado, Sipu, del Jeet Kune Do. El primer colombiano, primer latinoamericano certificado como maestro en el Jeet Kune Do. Bravísimo para José Ricardo. ¡Bravísimo! ¡Bienvenido a José Ricardo! Bueno, muchas gracias, Paul. Muy contento de estar realizando este primer seminario con el que pretendemos dar a conocer el arte marcial del legendario Bruce Lee, el artista marcial más extraordinario de los últimos tiempos. Bueno, este es un estilo que desarrolló Bruce Lee hace muchos años, por supuesto. Se está celebrando el aniversario número... El 17 de noviembre, si Bruce Lee estuviera vivo, hubiera cumplido 65 años de edad. Entonces, con ocasión del 65 aniversario del nacimiento de Bruce Lee, estamos realizando este seminario. Bueno, él desarrolló un estilo a partir de ciertas bases del Kung Fu, con un estilo que él admiraba mucho occidental, que era el boxe, ¿cierto? Él admiraba a Mohamed Ali, me contaron por ahí también, y fusionó esas dos cosas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las bases, digamos, teóricas del jeep? Muy bien. Aparte del Kung Fu tradicional, que era el Wing Chun, y del boxe occidental, que lo incorporó a partir del desarrollo de los aportes de Mohamed Ali, también incorporó otros elementos. Por ejemplo, para el desplazamiento, para el movimiento de las piernas, incorporó técnicas de desgrima, aprendió, por supuesto, y estudió con mucha seriedad y rigor, todas las artes combativas, hapkido, kung fu, jiu-jitsu, muchas artes. Y él lo que hizo fue estudiarlas, concentrarse en ellas, para tratar de descubrir cómo las distintas técnicas combativas pueden aportarle a un combatiente, ¿no?, la eficacia que es lo más importante. Bueno, pongamos esto un poquito más dinámico. Perfecto. Como maestro que sos, o sea, dale órdenes a estos muchachos, mostrarnos algunas de las partes, digamos, básicas, claves, que, mejor dicho, ¿qué están haciendo acá los señores? Muy bien. Entonces, con Pablo vamos a mostrarles el jab, que es uno de los golpes clásicos del tipo un doble. Un golpe recto, parte de la posición desde donde se encuentra la muñeca, ¿sí? Es como, como ven, Pablo mueve todo el cuerpo, no es un golpe con la sola extremidad, ¿bien? Es un golpe muy fuerte, rápido, y la otra pareja está trabajando otro golpe que se llama el back fist, que es un golpe poco convencional, es un golpe que es hacia el lado y hacia atrás, ¿no? Un golpe que tiene mucha energía, como ven también, todo el cuerpo se acomoda para ser muy fuerte en el momento del impacto, ¿bien? Bueno, y esos puños son muy importantes porque, de hecho, Jeet Kune Do tiene un significado, ¿verdad? Sí. Jeet Kune Do traduce literalmente el camino del puño interceptor, y eso significa que, a diferencia de las artes marciales tradicionales, en el Jeet Kune Do no hay defensas, ¿sí? Cuando el oponente ataca, yo no desperdicio energía haciendo un bloqueo, sino que respondo con un ataque que debería ser más veloz que el que estoy recibiendo. Muy bien. Bueno, gente de Bravísimo, yo, en calidad de periodista, de entrevistador, aquí de CD y de Bravísimo, voy a aprovechar a nuestro invitado, José Ricardo Vargas, que es el primer maestro o primer ciclo del Jeet Kune Do aquí en Colombia y en Latinoamérica, para que me enseñe un poco cómo son los puños, y ahorita vuelvo con más bocotaños. Perfecto. Bueno, a ver, ¿cómo son? Sí. Entonces, a diferencia del boxeo occidental, el puño es así, se levanta todo. En el Jeet Kune Do, el puño es vertical. Ok. ¿Sí? Recto. No así, porque si tú golpeas así, el otro puede durar una larga pista. Lista. Lista. Con esto interceptas. Vamos. Cualquier iniciativa. Muy bien. ¿Así? Más fuerte. Eso, puño de niño. Muy bien. Movimiento elíptico, por. ¿Sí? Listo. Con eso no se desperdicia la energía. Ok. Como cuando aprendimos en física. Fuerza centripeta. Ojo. ¿Listo? Fuerza centripeta. ¿Así? Eso. Más fuerte. Y es como siento que lo estoy haciendo con los nudillos, ¿así es? Con estos tres golpes, con estos tres nudillos se golpea en el Jeet Kune Do. No es con estos dos, sino con estos dos. Listo. Ahí lo siento. Entonces, muy bien, muy bien. Fuerte. Bueno, yo voy a seguir acá con el Bogotaniando, con nuestro invitado. Ahorita regreso con él para que ustedes también puedan aprender algo, no sé, desquitarse con la ayuda. Quiero desquitarse. Sigan ustedes allá con más bravizos. Bueno, a ver. Quiero interrumpir los muchachos. Bueno, ahora sí, va. Como para terminar, un poco de inquietudes que tengo yo. Bueno, ¿cómo decidiste incursionar en esta técnica en especial? La verdad fue una maravillosa oportunidad que la vida me presentó. A los que nos gustan las artes marciales, siempre hemos querido aprender de todo. Yo no sabía que Bruce Lee, aparte de ser artista de cine, era un experto de artes marciales. Sin embargo, lo admiraba. Hace seis años conocí a una persona que venía de África, Tanzania. Pasaba de paso por Colombia. Tengo cuatro años y fue muy generoso. Me enseñó el arte. Tuve la posibilidad entonces de presentarme ante el cifro Jerry Potip, quien fue discípulo de primera generación de Bruce Lee en el periodo de Los Ángeles, en Chinatown. Y entonces, en septiembre pasado, fui, entrené personalmente con el maestro y recibí la certificación como cifro, como maestro. Guardián de la llama, como lo dice el mismo Jerry Potip. Porque es la llama de esta luz que encendió Bruce Lee que ustedes están siguiendo. Bueno, de hecho, usted es una persona muy privilegiada porque fueron pocos los discípulos de Bruce Lee y son pocas las personas de esos discípulos que realmente están enseñando y que buscan continuar precisamente con esa llama. Sí, efectivamente, hay quienes dicen que el Ji Kune Do se murió con el mismo Bruce Lee porque él fue el que lo desarrolló. Pero la vida nos premió con los discípulos a los que él enseñó. Entonces, ellos siguieron entrenando, manteniendo vivo el arte y, afortunadamente, a través de ellos, nos ha llegado también a nosotros. Bueno, José Ricardo, de nuevo, felicitaciones. El primer maestro, el primer cifro del Ji Kune Do, pues el primer colombiano y el primer latinoamericano que es certificado para enseñar esta técnica de arte marcial. Felicitaciones. Muchas gracias. Boca, muérase de la envidia. Me voy a quedar acá practicando un jab que me enseñaron ahorita y ustedes siguen más bravísimos. Ven, Paul. Paul. Muy bien. Oye, Paul. Paul. Señor. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Yekun Do? Sí, bueno, yo ahorita lo dije, pero que... ¿Me lo puedes repetir? ¿Me lo puedes repetir? Sí, sí, sí. El Ji Kune Do tiene un significado muy especial. Por favor, lo repetimos para los televidentes. Ji Kune Do es el nombre que Bruce Lee le dio al arte que él desarrolló. Bruce Lee viene de un término cantonés y traduce, tanto en inglés como en español, el camino del puño interceptor. Sin embargo, también en el emblema que configuró Bruce Lee, tiene un eslogan, una frase que resume su filosofía, que significa, utiliza la no vía como la vía y tiene el no límite como el límite. Eso es todo un proyecto de vida para cualquier persona que decide aplicarlo. De hecho, una traducción muy suelta del saludo que les mostré ahorita en el primer bloque es como que, es más, que el maestro nos explique. Muy bien. Tiene varios movimientos. Entonces, el primero es invitar a los participantes, a los practicantes a que estén listos, no dice que hubiera, ellos están listos. Y saludar se dice in life. Entonces, cuando dices in life, este es el movimiento que se realiza. Y significa lo siguiente, yo que soy guerrero, te saludo en paz, me ofrezco a ti y te respeto. Bueno, Boca, ahora sí lo dejo, ahora sí mueras en la vida, por favor, deme ese gusto, aunque sea, yo voy a echar acá una practicadita de jazz y sigan ustedes, ya sí, con más bravismo. ¡Qué like! ¡Gracias!